...mostrar por qué está en el campo... ¡Gol! ¡El fútbol es así de cruel a veces! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia, porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada.